Soy Enrique Galinto, alcalde de San Luis Capital, y aquí lo hacemos siempre posible. Y no es algo que decimos al aire, es algo que creemos como ciudad. Estamos haciendo la diferencia con trabajo en equipo. Esfuerzo y resultados. Porque queremos un lugar donde existan más oportunidades, sin distinciones, un lugar para todos. Porque una gran ciudad solo se logra si estamos juntas y juntos. En San Luis Capital lo hacemos siempre posible. Enrique Galindo, segundo informe de gobierno. Gobierno de la capital.